¡Nazaren al de! ¡Oh, roca, la! ¡Vive, vaca, la! ¡Oh, roca, la! ¡Vive, vaca, la! ¡Vive, vaca, la! ¡Vorca! ¡Bona, bona, bona! ¡Aquí le vamos, roca! ¡Bona, bona, bona! ¡Aquí le vamos, roca! ¡Venga, ven! ¡En Nazaren al de! ¡Eh, venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Aquí le vamos, roca, la! ¡Venga, ven! ¡Aquí le vamos, roca, la! ¡Venga, ven! ¡Eman, Zavé! ¡Venga, salé al de! ¡Aquí le vamos, roca, la! ¡Venga, ven! ¡Venga, vaca, la! 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 ¡Venga, vaca, vaca, la! ¡Venga, vaca, 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 ¡Suscríbete!